y bueno pues vamos a empezar este cero creo que sí ah bueno estamos con microsoft 0.14.0 y pues vamos a enseñar más sumamente cómo utilizar todo lo que va en eso vamos a pasar a creativo porque no hay ni blog voucher ni msp master y tenemos que pasar nada se puede convertir si no lo sabían pues ahora ya lo saben no tienen que hacer así y ya tienen su arco encantado de enrumpibilidad 1 ah pues este simplemente es un listador bueno ahorita hay mucho bug yo digo que no va a ser posible tanto ni nada de eso así que vamos a ya se salen de rápido es como lo he estado utilizando y acá también con las vías del tren todo eso y para pintar armadura ajá pues ya pronto se los enseñaré hoy sólo les voy a enseñar esto lo de la calabaza si se ponen una calabaza van a ver y pueden poner cosas pero no tantos bueno y pues eso es todo espero que les haya gustado denle like y suscribanse no había hecho vídeos porque tanto como ni memoria ni nada de eso pero apenas acabé de conseguir un poco un buen un poquito como ven ya no se me pone el signo de que me falta memoria bueno pues si nos vamos adiós adiós adiós